Trabajo ¡Vamos! ¡Vamos! Ya salió ¡Vamos! 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 ¿Así como va? ¡No! 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 Que se vaya para atrás Que se enderece ¡Vamos! ¡Vamos! Porque luego la va a tomar muy cerrada Menos, menos vuelta Si Ahora si que le de vuelta Un poquito menos ¡Que le enderece! ¡Venero! Ahora si que le enderece un poquito Que le enderece un poco ¡Así! ¡Así! ¡Venero! ¡Vas a bajar en primero, Nacho! Cuidado esa hija, dale pa' acá Nocho, así, menos vuelta, derecho, así, en cara, bájala.